Gracias, gracias. Bueno, es un gusto estar nuevamente acá. La semana pasada estuvimos viendo algunos temas, hemos estado antes hablando de negociaciones. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy interesante, es un tema que probablemente conocemos poco además, que es la distribución física para ferias internacionales. De acuerdo, es un tema, la logística de ferias es una logística especializada. Es una logística que no es común, no es lo mismo, es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo enviar una muestra o enviar una exportación desde su empresa a un cliente que enviarlo a una feria. ¿Por qué? Porque la logística de ferias es sumamente crítica. En otras palabras, si ustedes envían una muestra hoy de su empresa para un cliente y ésta debe llegar, por decir, el próximo martes, la aduana se demora, hay una inspección adicional, la revisan y en vez de llegar el martes, se entrega miércoles o jueves, siempre cuando ustedes le avisen a su cliente y coordinen, el cliente lo entiende porque sabe que los tiempos de aduana son a veces complicados, o se toca canal rojo en lugar de canal verde, detienen la muestra y estas cosas pasan. Pero en una feria, estas excusas o situaciones sirven de poco o nada. Porque la feria empieza, si va a empezar el día domingo, empieza el domingo y sea que llueve o truena, va a empezar el domingo. Por ende, empieza con o sin ustedes, y si su muestra se demora en la aduana, lo lamento, pero empiezan con el stand vacío. Entonces, el nivel de criticidad, el nivel de dificultad y de exigencia en cuanto al manejo del envío de muestras para ferias internacionales, es mucho más exigente. Ahí no hay márgenes. Esa es la enorme diferencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Antes de esto, maleducado yo, me presento, para los que aún no me conocen, mi nombre es Israel Sanguinetti, yo soy abogado de profesión, con un posgrado en ciencias humanas en la Fundación Diplomática, un posgrado en negocios internacionales, tengo un MBA en la Universidad de La Rioja de Madrid, y actualmente estoy cursando una segunda maestría, un máster en marketing internacional en la Universidad de Chile. Voy y vengo a Chile cada 15 días. Entonces, vengo acá con la empresa que yo trabajo, es Solucione International, cuyo core business justamente es este, participación del Perú en ferias internacionales. Trabajamos más o menos 25 ferias al año en 15 países. ¿Qué hacemos con las ferias internacionales? Hacemos adaptación de producto, tropicalización de producto, y también logística de ferias. Por ejemplo, ahorita estamos coordinando para que todos los, somos la única empresa, digamos, especializada en esto, y estamos coordinando para que todas las muestras de las empresas peruanas que van a participar en Anuga, que es en Colonia, Alemania, que es la feria de alimentos y bebidas más grande del mundo en este año. Es una feria en la que participan 180 países, 6.000 expositores más o menos, y cerca de 180.000 visitantes profesionales. O sea, es una feria inmensa, ¿de acuerdo? Para que esta feria sea exitosa para el Perú. Es un cúmulo de empresas peruanas que van a participar allá, y ya nosotros estamos coordinando con ellos para que puedan tener sus muestras a tiempo en el pabellón peruano. Y esto sea un éxito de negocios para ellos y para nuestro país. Entonces, esto es lo que hacemos. Así que vamos a tratar un poquito de compartir esta experiencia. Yo tengo más de 10 años trabajando en ferias internacionales. Entonces, vamos a tratar de conversar un poquito de ello. Voy a ir presentando las ideas, y ustedes, cualquier interés o duda que tengan, la podemos preguntar en el momento. No necesitamos esperar al final. También al final podríamos preguntar. Pero si es que es algo que quieren saber en el momento, lo podemos ver. Por ahí, tranquilos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Ferias internacionales. Mucho se escucha de las ferias. Mucha gente habla de ferias. Dicen, yo escucho a mis alumnos en la universidad, porque soy docente en la UPC. No, escucho a mis alumnos en la universidad decir, sí, profesor, queremos conseguir clientes. ¿Y cómo los consigues? Bueno, voy a una feria y los consigo. Entonces, la pregunta es, ¿es real esto de que voy a una feria y consigo los clientes? O sea, ¿por ir a una feria voy a conseguir clientes? La respuesta es, como todo en esta vida que tiene variables, depende. Sí y no. Puedo conseguir clientes. Puedo conseguir varios clientes, contactos, y muy eficientes y buenos. Filtrados, además, empresas serias. Como puedo no traer ni uno solo que me compre. No depende de ellos. Depende de la empresa que va. Depende de ustedes. Es como todo en esta vida. Si tú cuando llegas, estás listo, estás preparado, vas a ser exitoso. Si cuando llegas no estás listo, no estabas preparado y fuiste porque bueno, pues no vas a ser exitoso. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos ver acá? Que para ir a una feria internacional, su empresa tiene que estar lista para participar de esa feria internacional. Y lista no significa solamente el ir. Significa tener mi producto listo. Es decir, adaptado a la norma de ese país. Adaptado a los gustos de ese consumidor. En base, embalaje, empaque, etiquetado, todo. Adicionalmente a eso, tener un esquema adecuado de precios. Ir a la feria correcta. Si yo soy una empresa pequeña, ¿qué hago en la feria más grande del mundo? Los volúmenes que me van a pedir son volúmenes que no puedo manejar. Por ende, estoy desperdiciando una oportunidad. Porque me están pidiendo mucho y no voy a poder cumplir. Entonces, voy a otra feria más pequeña. El tamaño sí importa, señores. Sorry, pero es verdad. Entonces, este tipo de cosas. También tenemos el tema de que mi empresa tenga la liquidez para poderlo hacer. Porque las ferias no son baratas. De per se, una feria no puede ser barata por concepto. Una feria barata no le sirve. Porque nosotros lo que queremos es encontrar clientes o empresas que ya están seleccionadas. Y hay uno de los filtros para seleccionar el nivel de empresas que van es que lo puedan pagar. Porque si no, nos encontraríamos con perro, pericote y gato en la feria. Y ustedes, ¿cómo van a saber que es una feria seria que sí les va a comprar? O son buenas empresas que están ahí viendo qué pasa. Entonces, es uno de los filtros. Por ende, una feria barata es un despropósito. Acostumbrémonos. Feria es igual a no barato. Partamos por ese principio. El Estado dice, no, no, voy a buscar una feria barata. Mejor, tal vez no sea conveniente que vayas a una feria si buscas una feria barata. Hay otras cosas, misiones comerciales, ruedas de negocio, que son más baratas. Pero la feria de por sí no podría serlo. Sería una contradicción. Es como decir, yo me quiero comprar un buen auto deportivo, pero no barato. Entonces, no es bueno. Así de simple. ¿Ok? Entonces, seguimos. Primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es una feria? Una feria. Hay muchos conceptos, ¿no? Es una importante herramienta de marketing, un gran escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Es correcto. Pero el concepto que a mí más me gusta de feria es este, más o menos. Es parecido al de mercado. Es un lugar donde concurren compradores y vendedores al mismo tiempo y con ganas de hacer negocio. Porque cuando tú eres vendedor, el problema ¿cuál es? Es conseguir clientes. Y cuando tú eres comprador, ¿cuál es el problema? Conseguir proveedores confiables. Entonces, ¿dónde encuentras empresas filtradas, empresas seleccionadas? En las ferias. Tanto compradores como vendedores. Por ende, tus posibilidades de conseguir lo que estás buscando en una feria son muy superiores a si las buscas, por ejemplo, por internet. Con el perdón del e-commerce, que más tarde viene un amigo mío, Juan Manuel, Juan Mancayo, hablarles de, me imagino, de algo relacionado a e-commerce o algo así, porque él conoce bastante de esto. Con el perdón de Juan Manuel, estamos lejos que el e-commerce reemplace al café. Los negocios se cierran todavía en volúmenes, en físico, en business to consumer, en vendedor a consumidor, sí se cierran por e-commerce. Porque ustedes compran un producto, entran al carrito de compras y se compran un producto. Pero nadie te compra un contenedor por internet. Eso no existe. Ustedes van a comprar dos contenedores de palta porque vieron bonitas fotos en la web. No existe. Vas a pedir muestras, vas a ir a analizarlos, vas a inspeccionarlos, etc. Entonces, estamos lejos. Por ende, la feria es un lugar importantísimo cuando se trata de business to business, en función de que dos empresas conversan, ven el producto, ven cotizaciones, negocian y se ponen de acuerdo. Tan sencillo como eso. ¿Dónde más conseguimos que concurran operadores y vendedores al mismo tiempo y con ganas de hacer negocios? Difícil. Difícil. Entonces, eso es un factor muy importante. Además que en e-commerce hay que recordar que el factor de retorno, por ejemplo, si ustedes trabajan con, quieren no comprar, quieren vender, por ejemplo, a través de Alibaba, su porcentaje de retorno seguramente estará en menos del 0.5%. Entonces, se hace mucho más complejo. Entonces, este es el concepto que les digo. Uno de los pocos espacios donde concurren personas con la voluntad de vender y de comprar al mismo tiempo y con gran intención de hacer negocios. La importancia. La participación en una feria puede potenciar sus ventas. Hemos especificado. ¿Dónde más vas a conseguir empresas interesadas serias? Ok. Es difícil. Ahora, volvemos a lo que hablamos al comienzo. Para que esto funcione, su empresa tiene que estar lista. Si ustedes van a competir en una carrera, no les digo que sean el mejor corredor o el más rápido del mundo. No les digo que sean Musa Involt. Pero si van a competir, por lo menos tendrán que haber entrenado un poco. Por lo menos tendrán que haber entrenado, haberse puesto un peso tal vez un poco más adecuado. Estar con un físico mejor. De tal manera que puedan competir. Porque si no, no van a competir. Van a estar ahí porque sí. Pero no van a competir en nada. Es lo que nosotros le exigimos a nuestros equipos el día de hoy. Todos sabemos que nuestros equipos no van a ser campeones. Pero les exigimos que compitan. Que sean serios. Y que se hayan preparado, por lo menos, para que compitan. Para que no den pena. Y pongo este ejemplo. Correcto. Con nuestras empresas. Porque nosotros lo vemos a veces muy fácil para afuera. Y lo exigimos, por ejemplo, a nuestra selección. A nuestros equipos de fútbol. Pero no lo exigimos con la empresa. Y a mí me ha tocado. En este devenir, he tenido la suerte de estar en más de 50 ferias internacionales. Fuera de este país. Y me ha tocado ver que en todas y cada una de ellas. Siempre hay una, al menos. Porque a veces son más. Una empresa peruana que tú no sabes para qué fue. Como dicen los argentinos. Che, ¿para qué te traje? ¿No es cierto? O sea, una empresa que está ahí. Y que no está lista. Que no tiene un producto todavía adecuado. No está adaptado al mercado internacional. Su etiquetado no cumple. Las personas que están ahí no están preparadas para estar en la feria. Y además de eso, ni siquiera conocen el producto del todo. Porque viene alguien y les pregunta. Ah, mira, este es tu precio en S-Work. Ok, un favor. ¿Cuánto es tu precio en DDP? Y no lo saben. Entonces, si tú eres vendedor y ni siquiera sabes el precio de tu producto. ¿Cómo planteas venderlo? Entonces, es una empresa que aún no está en ese nivel. Y desgraciadamente, reitero, me ha tocado verlo en cada una de las ferias. Algunas, al menos. Y me da pena porque a veces están gastando su dinero en algo en lo que no les va a rendir un provecho adecuado. O, de lo contrario, están yendo subvencionados o financiados. Cuando esa subvención o financiamiento se podría haber utilizado para otra cosa o para otra empresa que sí estaba lista. Y estamos desperdiciando recursos. Entonces, no hay nada peor que el desperdicio de recursos en un concepto de economía escasa, que es el que vivimos. Por ende, hay que tener mucho cuidado. Recomendación. Trabajemos primero, estemos listos y vayamos a la feria. No vayamos y cuando estemos allá, recién vamos a darnos cuenta que no estábamos listos y hemos desperdiciado oportunidad y hemos quemado el nombre de nuestra marca. Porque las personas, las empresas que participaron en la feria los van a ver y van a decir, ah, ok. No, esta empresa no me gusta, no está. O sea, automáticamente el que está en negocios internacionales se da cuenta que esa empresa no está lista. Entonces, ya no los buscan. Ya no los van a ver. Van a decir, no, esto no. Y es su marca, es su nombre. Lo único que tienen ustedes es su marca. Entonces, estamos quedando mal nosotros mismos por apresurarnos, por no quemar etapas. Cuando uno es niño, quema sus etapas de niño y luego serás adulto. No hay nada más triste que ver a estos niños que se creen adultos y es triste. Bueno, algo así. Algo así. Dentro del tema de ferias que venimos hablando, hay un punto importante. Que es la ejecución adecuada de la logística de comercio internacional en ferias. Lo que hablamos al comienzo. Es una logística especializada. Es más compleja. Es sumamente más compleja. ¿Por qué? No solo por los tiempos. Porque les dije, la feria empieza con o sin ustedes. Si se demora en la aduana, lo lamento, señores, pero ustedes no están en la feria. Empieza sin ustedes. Luego les llegará. La feria pasada, hubo algunas empresas que tuvieron problemas. Hubo un par de empresas serias que tuvieron problemas en Cial. Yo estuve en Cial, París el año pasado. Y Cial, París es, al igual que Anuga, que es este año en octubre, la feria más importante de Europa. Es un año Cial, es un año Anuga. Cial también es de 180 mil visitantes, es de 180 países. O sea, es del tamaño de Anuga. Son inmensas. Y en esa feria estaba el pabellón peruano. Y en el pabellón peruano hubo algunas empresas que tuvieron problemas con sus muestras. Y empezaron las ferias sin muestras. Bueno, dirán, lo comentan porque no pasó con su empresa. Sí, claro, no pasó con nosotros. Por eso lo comento. No, mentira. No pasó con nosotros porque contrataron empresas que no están especializadas. Entonces, que te hacen una operación logística normal. Y la operación logística normal es, si demora un día más de aduana, notifico al cliente y lo entrego al día siguiente. Esa es la operación normal. Pero en una feria eso no sirve, porque empiezan sin ti. Y si la feria empieza domingo, tuvieron que desaduanar viernes para entregar sábado. Porque si no desaduanaste viernes, vas a desaduanar lunes para entregar martes. Y si las ferias son tres días, domingo, lunes y martes, se acabó la feria. Se están entregando cuando la feria está cerrando. Y perdiste toda tu inversión. Tan sencillo como eso. Entonces, fíjense lo crítico que es. No solamente hablo del tema logístico en cuanto a tiempos de entrega. Hay otra variable acá muy importante. La otra variable, ¿cuál es? Los productos. A una feria normalmente uno no lleva los productos que ya tiene trabajados y que se encuentra vendiendo en mercado internacional. Llevas productos nuevos muchas veces. O es la primera vez que vas y estás llevando y tus productos son nuevos para el mercado internacional. Entonces, estamos hablando de productos que aún no pasan la barrera de ingreso. Estamos hablando de productos que a veces no tienen los registros de importación. O permisos, o etc. Entonces, muchos son hasta experimentales porque quieres utilizarlo como un pequeño estudio para ver cómo responde el público o a ver si te compra algo. Y no es uno. Muchas empresas tienen 10, 15, 20 productos diferentes que van a la feria en pequeñas cantidades, pero son un montón de productos y muchos de ellos son nuevos. Cuando un producto recién ingresa a una aduana es probablemente el momento más difícil para ese producto. Porque ahí es cuando la aduana lo retiene, lo para, lo detiene, lo retorna, hasta lo incinera. Y ustedes saben, si llevan un producto sin los registros adecuados, la aduana o lo retiene o lo incinera. O lo retorna. Entonces, en la feria tenemos esta complicación adicional que recibimos bastantes muestras de muchas empresas y muchas de ellas son nuevas. Entonces, hay que trabajar los tiempos con las restricciones. En otros países aún es más. Hay una tercera variable importante acá. Hay países con los que tenemos convenios. ¿Correcto? Hay países con los que tenemos convenios. Ustedes saben, tenemos TLCs y los protocolos están establecidos. Pero hay países con los que no. Por ejemplo, India. ¿Qué TLC tenemos con la India? ¿Qué proceso tenemos estandarizado con India? ¿Qué ocurre si quieren enviar muestras a una feria en la India? Que no tenemos idea de qué hacer. Que los documentos que nos pidan probablemente sean documentos que no nos emitan acá a las instituciones aún. Porque no hay protocolo. Igual los Emiratos Árabes Unidos y así muchos países con los que aún no tenemos convenios. Por ende, ahí tenemos un problema. Porque no solamente estamos hablando de un producto que cumpla su norma y estamos hablando de productos nuevos. Estamos hablando de mercados donde no tenemos protocolo, donde no tenemos TLCs, no tenemos acuerdos. Y que nos pueden pedir documentación que no es igual a la que se emite en este país. Entonces, si observamos estas tres variables, el grado de complejidad de la logística de ferias es alto. Entonces, ahí cambia la figura. ¿Qué recomendamos sobre esto? Primero, que lo que no sepamos, nos asesoremos. ¿De acuerdo? Acá en el Perú nadie es, digamos, infalible. No existe eso. Pero sí existen personas. Por ejemplo, si ustedes están mal de algo, van a un médico que conoce mejor que ustedes el funcionamiento del cuerpo humano. Y así funciona todo. Entonces, si no conocemos sobre este país, sobre esta feria, pues vamos donde alguien que sí conozca de repente mejor que nosotros y nos pueda ayudar. Y eso, señores, no es gasto, es inversión. Porque ese know-how queda para ustedes. Ese costo de conocer, de aprender la información, es para ustedes, es para su empresa. Entonces, no es un gasto, es una inversión. Sí. Pediría que repiten mejor. Buenos días. O sea, en el área de representantes de área comercial que hay en las embajadas… Las OSEX. Las Oficinas de Comercio Exterior. Las OSEX. Solo así te pueden dar la información. No, 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 no. Me refiero a que lo que usted está mencionando se llama OSEX. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, ahí uno… En todas las embajadas a cuyos países uno quiere negociar, es bueno informarse ante los agregados comerciales. Sí. Para no tener total desconocimiento de lo que queremos hacer. Claro, es una muy buena oportunidad. Hay agregados comerciales, no en todos los países, pero sí en varios países del mundo. Entonces, el agregado comercial, por ejemplo, de la India, si mal no recuerdo, es Miguel Cabello y es una buenísima persona. Entonces, el con gusto nos ayudaría en muchas cosas. Pero hay que tener dos o tres cosas en cuenta. Nos pueden ayudar, inclusive de repente teniendo base de datos de empresas interesadas en nuestros productos. Nos pueden ayudar con consejos de cómo hablar, de cómo vestirnos, de cómo presentarnos. Nos pueden ayudar de repente, inclusive diciendo, mire, estos productos están en los supermercados y estos productos son los que te convienen y estos son los precios. Pero en cuanto a que emisión de documentación y adaptación de su producto, ellos no lo van a poder ver. Primero, porque tienen bastante trabajo y no es parte de su trabajo. Y segundo, porque eso es una responsabilidad de cada empresa. O sea, ya la parte de que mi producto esté bien o no esté bien es un tema de cada empresa. Ellos no pueden ir a hacerle análisis del producto o esto, porque eso tiene un costo, tiene un presupuesto, tiene un tiempo. Y no es su función. Al contrario, sería complicado más bien cómo ha estado, por qué le hacemos este análisis a uno y no al resto, a las mil empresas más que están ahí. Entonces, más bien es un problema. Entonces, toda la primera parte, ellos nos van a ayudar, nos van a ir a visitar seguramente la feria y nos van a apoyar. Pero la otra parte de tropicalización y de documentación de origen, de país de origen, eso probablemente no lo puedan manejar. Entonces, nos podrán decir que se requiere, pero la consecución o la necesidad de adaptación de la misma es nuestra. Entonces, esa es nuestra parte y esa no la podemos descuidar. A esa es la que yo mayormente me refiero. O sea, ya la parte específica de lo que ya es, todo lo que implica el llevar ese producto. Esa parte. Ustedes con su experiencia para lograr no retrasar la llegada de los productos a la feria, ¿qué tiempos prudenciales usan? Ah, justo eso vamos a ir, si me permite, vamos a ir a eso más adelante, porque hemos elaborado, estamos presentados para ustedes un ejemplo de un cronograma de participación en feria para envío de muestras, que es el mismo que nosotros utilizamos para nosotros, para nuestros clientes y para las empresas que van, o compro Perú, con la Cámara de Comercio, etc. Entonces, ahí lo vamos a poder ver de repente con un ejemplo de detalle. Gracias. Entonces, elementos a tener en cuenta en una feria, o para participar en una feria. Primero, el análisis del mercado objetivo. Hay un punto crítico acá, crítico, crítico para nuestras empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas. Entonces, ustedes van a vender algo, pero no tienen determinado el sector, el segmento al que se dirigen. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes hacen una segmentación para llevar un producto? ¿Me entienden? Entonces, una segmentación es determinar quiénes se la van a comprar, en qué cantidad. ¿Hombre, mujeres, niños, qué rango de edad, qué género de ingresos, qué nivel de ingresos tienen, qué zona viven, cuál es su comportamiento habitual. Ese tipo de comportamiento, cada consumidor tiene un comportamiento diferente y los podemos clasificar. Y esa clasificación se llama segmentación. Y nuestro producto tiene que ser adecuado a esa segmentación. Porque de lo contrario, no estamos apuntando fino a quien nos puede comprar. Y como nuestros recursos son limitados, no es que estemos vendiendo un iPhone que se lo están vendiendo a todo el mundo. Estamos vendiendo un producto adaptado y que va para ciertos consumidores. Y ustedes lo saben, porque ustedes dicen, no, yo elaboro ropa de niños en mi empresa. Yo hago chocolate orgánico. Yo hago pisco. Entonces, todo el mundo no compra ropa de niños. Solo aquellos que tienen niños. Y que les gustan esos modelos. Y que tienen el dinero para pagar lo que cuesta ese modelo. Porque van a haber modelos más caros y modelos más baratos. Entonces, ya ahí hemos segmentado bastante. El chocolate, igual. Hay gente que no puede ni siquiera comerlo. Y el pisco, ni que se diga. Los niños no compran pisco. Así les guste. Entonces, hay todo un tema de segmentación. Y cuando vamos a una feria, nuestro producto, o al extranjero, nuestro producto debería estar segmentado, pero de acuerdo al consumidor de ese país. Entonces, si nosotros ni siquiera sabemos los hábitos de consumo, estamos llevando un producto a ver si se vende. Y ahí hay trabajo. Y eso es un trabajo que normalmente no hacemos. No nos gusta hacer la tarea en el país. Hay que reconocerlo. La mejor prueba es que los estudiantes hacen sus trabajos el día anterior a presentar las tareas. Estudian el día anterior el examen. Y eso es porque no nos gusta hacer la tarea. Y las empresas hacen lo mismo. O sea, esa costumbre que viene, la seguimos manteniendo hasta que somos viejos. Y eso no está bien. En mercados internacionales eso no sirve. Desgraciadamente no la vamos a hacer si seguimos haciéndolo así. Entonces, análisis de mercado objetivo. Análisis de destrucción de barreras de ingreso. Una cosa es el mercado. Y otra cosa es ingresar a ese mercado rompiendo las barreras de ingreso. La documentación. Los requisitos de aduana. Los temas arancelarios o no arancelarios. Ese análisis hay que hacerlo. Y aquí voy a tomar un segundo extra y les voy a mencionar un error en la educación que nosotros normalmente tenemos. Todos ustedes o han visto o van a ver o acá inclusive lo presentamos sobre planes comerciales. Todo el mundo ha visto lo que es un plan comercial o tiene una idea del plan comercial. Incluso en las universidades e institutos enseña plan comercial. Pero díganme ustedes en qué parte del plan comercial les piden que hagan un análisis de destrucción de barreras de ingreso. Es decir, en qué parte analizan ustedes si ese producto va a poderse emitir la documentación o los requisitos documentarios o sanitarios necesarios para poderse vender en ese país. En ninguna. Análisis del entorno, costo, promoción, marketing mix, distribución, logística, etc. ¿En qué parte vemos eso? Es un problema. ¿Por qué? Les cuento el caso. Estos eran unos señores que querían exportar Sacha Inchi. ¿Todos saben lo que es el Sacha Inchi? No, es una pequeña nuez que tiene omega 3, 6, 9 y 7, es decir, colesterol bueno, ácidos grasos poliinsaturados se llaman, colesterol bueno para disminuir el colesterol de la sangre. Entonces es un buen producto, de acuerdo, sano. Y estos señores habían identificado que había una oportunidad de negocio. En Europa, así como en Estados Unidos, pero quisieron ir a Europa, notaron que hay, sobre todo hombres, en este caso más que mujeres, que pasan la mediana edad y que, bueno, tienen dinero, tienen trabajo, viven bien, y que, por ejemplo, toda su vida han visto los partidos de fútbol en su casa, tomando una cerveza, comiéndose unos snacks. Resulta que a partir de la mediana edad, los que han llevado alguna vida un poco más compleja en estas situaciones, tienen problemas de colesterol. Por ende, el médico les dice que no deben, que no deben o que deben consumir menos ácidos grasos, menos grasas. Y lo sabemos, esto pasa. Y estos señores se encuentran con que a partir de los 45, 50 años, están en su televisión, quieren ver su partido, no pueden tomar una cerveza, o no pueden comer snacks. Y esto es frustrante, porque lo has hecho toda tu vida y el día de hoy es más, puedes pagar mejores snacks que antes, tienes más dinero. Entonces es muy frustrante. Entonces, ellos identificaron ese mercado y dijeron, vamos a venderle sachainchi, snack de sachainchi saborizado en diferentes versiones, para que estos señores, en vez de comer su snack normal, las nueces que les gusta, puedan comer el sachainchi y puedan reducir su nivel de colesterol mientras comen su snack. Entonces, cubrimos todo ese enorme mercado. La idea es mala, es buenísima. Y trabajaron, hicieron las saborizaciones, hicieron su segmentación, ellos sí trabajaron un proyecto, fueron bien exigentes. Quisieron ir a una feria para venderlo. No ingresó al mercado. Lo retornaron. ¿Qué pasa? Que el sachainchi es nobel food. ¿Qué es nobel food? Aquellos alimentos nuevos o que han cambiado su proceso de producción luego de 1997. Y acuérdense que antes del 97 nosotros no exportábamos casi nada. Usted sabe que la constitución del 93 recién es la que cambia un poco este país. Antes no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre? En el 97 nuestra exportación era muy pequeña aún. Más aún en productos nuevos, más. Por ende, va a haber muchos productos que se hayan trabajado luego de 1997. Y el sachainchi es uno de ellos. En otras palabras, estaban haciendo un proyecto, gastaron seis meses de su vida e inversiones para hacer un proyecto de algo que no se podía vender. Porque en el plan comercial con el que trabajaban no había análisis de destrucción de barreras de ingreso. Y entonces, yo les quiero mencionar ello para que tomen esto en cuenta. Porque el plan comercial a veces nos lo enseñan mal. O nos lo enseñan de manera limitada y no nos hacen buscar esto. Entonces, pueden estar haciendo un extraordinario elefante blanco. Y nunca lo van a vender. Entonces, ojo, ojo, este punto es crítico y es un error. Y es un tema donde normalmente tendemos a fallar. El día de hoy ya no tienen excusa. ¿De acuerdo? Adecuación del producto. Hemos hablado bastante de la adecuación, tropicalización, ¿no? La presentación. Luego, la selección de la feria. Hay que escoger una feria adecuada. Hay una matriz. Nosotros en el taller de promoción comercial que llevamos acá en Pro Perú, está por empezar en breve un taller de promoción comercial que justamente nos enseñan estrategias para ir a promoción comercial, a ferias, a adaptar nuestro producto. Y el taller es gratuito. O sea, que honestamente se los recomiendo. Pueden ir a compilar y preguntar y pueden inscribirse. Pero es un tema sumamente importante la selección de la feria. Porque a veces vamos a una feria en la que no vamos a sacarle provecho. Vamos a una feria muy grande para nosotros. O una feria que no se dirige exactamente al mercado que buscamos. O una feria en la que vamos a tener de repente muchos competidores con ventaja contra nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que analizar bien la feria. No es cuestión de ir nada más. Es cuestión de ir bien. Porque entiendo yo, no nos sobra el dinero para ir. No me gustó, me voy a otra y me voy a otra. Yo creo que es cuestión de apuntar bien. Porque los recursos son limitados. Proyección de tiempos y costos. Nosotros les vamos a presentar en un breve el cronograma. Para que más o menos tengamos una idea de cómo funciona esto. Lo primero es análisis de destrucción de barreras. Y lo que sigue es destrucción de barreras. Una cosa es saber qué nos van a pedir para ingresar. Y otra cosa es saber si lo podemos emitir o lo podemos conseguir. Son dos cosas que parecen la misma pero que no la son. Porque podríamos saber, ok, miren, en tal país nos piden esto. Ah, bacán. Pero ¿qué pasa si no lo podemos conseguir acá? Por ejemplo, con el tema europeo. Averiguábamos y veíamos que era Nobel Food. Y la pregunta es, ¿con qué levantan la restricción de Nobel Food? Y la respuesta es, ustedes no pueden. Es un tema de gobierno a gobierno. Eso se levanta con mucha literatura que haga conocido el producto. Mucha investigación. Entonces, a menos que ustedes tengan los dos, tres, cinco millones de dólares para hacer la inversión, normalmente es un tema de gobierno a gobierno. Entonces, ya no es un tema de análisis de destrucción de barreras. Ya sabemos. Es un tema de ver si podemos o no destruirlas. Y, bueno, no se podía. Por ende, no era negocio. Tendríamos que haber buscado otro mercado. Ojo. La presentación, que es cómo ustedes presentan o están, cómo se ven o están y cómo se presentan ustedes. Su stand tiene que condecirse, tiene que verse igual a la imagen de empresa que quieren proyectar. Si ustedes quieren proyectar que son una empresa ecológica, respetuosa del medio ambiente, o natural, que muchos buscan esto, en el país, ¿qué hacen presentando un stand tecnológico? Con muchos televisores, con imágenes, con esto. Eso no es ecológico. Eso consume energía, por ende, es lo contrario a ecológico. Por ejemplo, yo vi una vez un ejemplo. Una empresa que decía, yo soy ecológica, yo soy una empresa green, me entregó una tarjeta, el gerente, y era una tarjeta media rugosa. Y decía, qué feo papel. No era un feo papel, era una tarjeta rugosa, porque tenía dentro de esa tarjeta semillitas en el papel. Entonces, tú podías agarrar la tarjeta, la enterrabas en una maceta y crecía una planta. Y eso sí va más de la mano con una empresa ecológica que poner un gran televisor. Entonces, lo que les quiero decir es que su estrategia tiene que ir de la mano con su stand, y tiene que ir de la mano con la imagen de la empresa que ustedes quieran proyectar. Tiene que ser coherente. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra, porque no me van a creer. Ojo. Y el manejo del lenguaje de negocios es el conocimiento de su producto, y es la presentación de ustedes como personas, es lenguaje normal, es respeto a la cultura, a la multiculturalidad, etc. El tema cultural es sumamente importante. Les cuento otro ejemplo. La feria de Dubai. En Dubai hay una feria que se llama Gull Food, que es gulf del Golfo Pérsico, food, alimentos, una feria de comida en el Golfo Pérsico. Gull Food en Dubai se realiza todos los años. Nosotros hemos tenido el gusto de ser el único operador que la trabaje durante ya seis años consecutivos, que son los años que el Perú va participando, y el otro año esperamos que siga igual. Y van a empresas de mediano y de gran calibre. Por ejemplo, una de las empresas que ha ido muchas veces es Gloria, y han ido a otras empresas de pesca u otras un poco más pequeñas. Una vez hubo una empresa recién constituida que fue y se trajo una venta de un contenedor por mes. De quinoa o granos. Entonces, es una buena oportunidad. Está abriéndoles la puerta al mercado de los países árabes. Está ahí todo bien. Resulta que dentro de una de estas ediciones de la feria, fue una señora, una señora era dueña de una empresa que vendía productos agropecuarios, y la señora va a la feria y viaja con su asistente, un muchacho de unos 24, 25 años, estaba recién acabando la universidad, un muchacho que todavía tenía mucho camino por recorrer en esta profesión larga de los negocios internacionales, por una profesión que la pueden tener hasta los 70, 70 y tantos años. ¿Qué pasa? Esta persona viaja y el otro era su asistente. Entonces, la señora viaja, se sientan y se reúnen con dos, tres posibles clientes, todo bien, y dentro de eso luego llega un señor, llega un árabe vestido con una túnica muy llamativa, y con tres o cuatro mujeres que lo seguían y tres o cuatro hombres que lo seguían atrás. Un séquito. Entonces, ya eso te levanta las alertas porque eso ya no es tan normal. Entonces, él llega y se sienta en el stand y empieza a preguntar, era un cliente importante, posible cliente importante, se sienta en el stand y empieza a conversar, le empieza a hablar al asistente, le dice, mira, ¿este producto cómo es? Y él le contesta, en inglés todo. ¿Este producto cómo es? Le contesta, le contesta con algunas deficiencias. Entonces, él vuelve a preguntar, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Entonces, ya le costó más porque eran preguntas más específicas, al asistente le costó más. Entonces, de ahí pregunta más, un poco más duro, porque no terminaba de satisfacer las respuestas que le daban. Esta gente es muy ocupada, entonces tampoco tiene tiempo para que le cuentes un cuento. Y como ya el otro empieza a tartamudear y a traquetear en las respuestas porque ya no sabía lo que le estaban preguntando, interviene la señora que estaba a un lado, al costado sentada, interviene y dice, no, esto es así. Entonces, él la mira y voltea. Y hace otra pregunta y de nuevo se la pregunta al asistente, al muchacho. Y él menos sabía contestar y vuelve a intervenir la señora y vuelve él a voltear a mirarla y no le hace caso y vuelve a hablar con el muchacho. Y le pregunta un tercer tema, donde ahora sí él no tenía idea de qué contestar. La señora interviene y dice, no, esto es así. Entonces, el árabe voltea y le ha mirado y le ha dicho, mujer, ¿por qué no te callas cuando los hombres están haciendo negocios? Y la señora dice, no, no, un ratito, yo soy, Juana, yo soy quien te citó. Y él la mira y dice, ¿tú me has citado? Sí, ok, se levanta, se da media vuelta y se va, no dijo palabra más. Entonces, la señora fue y conversó con una persona que había contratado a la embajada para ayudar y le dice, mira, qué malcriado que se ha ido y esto. Y le dice, ¿tienes idea con quién estabas hablando? Fue lo que le dijeron. Me dice, sí, tal, Ibrahim no sé qué cosa, que es, trabaja en los supermercados. No, no trabaja en los supermercados. Es el dueño de la cadena de supermercados. Y además es un familia, no directo descendiente, pero es familiar de la familia real. Y tiene pozos petroleros. Y a ese lo acabas de echar de tu estante. No, que yo no le he echado, que él se ha ido. Claro, pero se ha ido porque tú lo has ofendido. Los de Arabia Saudita tradicionales, musulmanes tradicionales, no los nuevos, los tradicionales no negocian con mujeres. Entonces, ella no debió negociar con él. Debió llevar tal vez a alguien más preparado que un asistente que todavía estaba muy, muy, muy niño para esto, ¿no? De pagar, porque era una gran oportunidad. Pero no se hizo así. Entonces, ella pensó que lo podía manejar. No negoció y perdió una gran oportunidad. ¿Ustedes cómo creen que se ha ido ese posible cliente? Se ha ido ofendido. Es más, llegó un correo de esta persona a la feria diciendo que no quería que esta empresa participe más en la feria porque le habían ofendido. Y ya no le permitieron participar. La feria la vetó. O sea, ese nivel de influencia de estamos hablando. Y todo por un error tonto. Por no sentarte, leer tu enciclopedia, y decir, oye, ellos no negocian con mujeres. Bueno, la vista es bonita, le sirves el té y se acabó. ¿Sonará machista? Sorry. Pero así funciona esa cultura. Si no quieres, no le vendes. Tampoco es tu obligación. Puedes irte a otro país. Y si quieres venderle, te acomodas y les vendes como ellos quieren. Tan sencillo como esto. O sea, si a ti, a las feministas, que a veces levantan su brazo velludo y me dicen, no, a mí me ofende esto. Yo le digo, bacán, no les vendas. Nadie te obliga. ¿Cuál es tu obligación? ¿De acuerdo? Así de simple. Tan sencillo como eso. Pero lo que les quiero decir, que tal vez suene un poco duro, es si no nos acomodamos, no nos adaptamos, no vamos a vender. Así no nos guste. Conozco a otra persona que perdió un negocio en Marruecos. Porque lo invitaron. Era un poco extraño la figura, pero los invitaron a su casa. Es raro. Eso es una gran deferencia. Los sentaron en su casa y se sientan en el piso. Ponen un mantel en el piso y ponen un plato de un tipo curry, alguna consistencia parecida a un ají de gallina. Le ponen una olla de barro y te ponen trozos de pan. Pan pita a los lados. Y tú comes. Y comes con la mano. Mites la mano en el plato, chupas los dedos y vuelves a meter la mano y vuelves a comer. Y todos los que están a tu alrededor comen igualito. Entonces, te estás metiendo tu mano chupada en el plato. Y tú estás comiendo de la mano que el otro chupó. Y esta persona, que era asquienta, no pudo comer. Y eso es una ofensa. Porque estás despreciando su comida. Y te han hecho la enorme deferencia de llevarte a su sitio familiar. O sea, es un gran honor. ¿Qué pasó? Se cayó el negocio. No pudo generar confianza. O sea, el tema no es hacerlo por hacerlo. Estás yendo a un instrumento generador de confianza. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comerse la comida chupada y se acabó. ¿De acuerdo? Si no, no vayan. Tan sencillo como eso. No les gusta, no vayan. Nadie los obliga. ¿Quieres hacer negocios? Te acomodas. ¿De acuerdo? O sea, esas cosas son importantes. Y las ferias son overseas. Todo el mundo va, dependiendo del tamaño. Entonces, te vas a encontrar con esto. Yo me sentaba en el stand de Marruecos. Y me han invitado a ti. Y me han dado un pequeño potecito donde he comido con el anfitrión del stand. Y íbamos dos y comíamos con la mano. Y así es. Me han invitado a ti de la India, en el stand de India. He comido kobe en el stand japonés. Y te dan sake también. Entonces, tienes que saludar. ¿No es cierto? Entonces, todo depende. Al entregar la tarjeta, no puedes agarrarla con una mano. De cualquier manera. No puedes taparle los nombres. Es una ofensa. No la recibes y la guardas al saco. Eso es ofensivo. La recibes, la agarras de las puntas y la entregas así. Respetuosamente. Y miras un rato la tarjeta para recién tomarla con cuidado. Nunca se tapa el logo de la compañía porque es ofensivo. Entonces, son cosas que tenemos que manejar. Y según donde vamos, tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es un manejo de lenguaje de negocios. Hay guías de esto. No vaya a ser que por una tontería, como algunas de estas, perdamos un negocio. Entonces, tenemos que ser claros. Hay que hacer la tarea. Hay que investigar y leer antes de ir. No es como acá. Que estamos acostumbrados a última hora a solucionar los problemas. Entonces, algunos ejemplos de ferias. Les comentaba de Wolfwood. Les hablé de Anuga. Es muy probable, si Dios me lo permite, que yo esté otra vez en Anuga. Esta vez, está en octubre. Les digo que estamos trabajando las muestras del pabellón peruano. Entonces, ya hay empresas que el día de hoy están coordinando para enviar sus muestras. Y eso que es en octubre. Otra vez la feria es el Summer Fancy Food en Manhattan, en Nueva York. Recuerdo, recuerdo inclusive, acá yo una vez llevé una delegación de alumnos de la universidad. Estamos hablando de 2012. Llevé alumnos para que conozcan la feria. Ayudaron en los estados, se sentó cada uno de los alumnos como asistente de uno de los empresarios a apoyarlos de manera gratuita, correcto, en la feria. Eso fue una muy buena experiencia porque aprendieron cómo negociar en una feria. Y esta feria es una de las importantes de Estados Unidos. Se realiza en Nueva York, en el Jacob Javits, que está en Manhattan. Es una feria de alimentos y bebidas también. Y se realiza a fines de junio de cada año, en verano. Por eso se llama Summer Fancy Food. Hay otra que es su hermana gemela, que es Winter Fancy Food, que se realiza en primeros semanas de enero en California. Entonces, a esto nos referíamos con el cronograma cuando usted me preguntó, señor. Miren, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Para entender el cronograma, hay que mirarlo de atrás para adelante. Este es un cronograma que se utilizó hace unos par de años o tres años, pero que es legítimo. O sea, se utilizó en verdad. De acuerdo, este es un cronograma que nosotros en la empresa elaboramos. Y que le entregamos a las personas que quieren ir a la feria o a las empresas interesadas en ir a la feria. Para que les sirva como guía de los tiempos que necesitan para que sus ferias lleguen sin incidencias. Porque sabemos, reitero, que a los peruanos nos gusta hacer las cosas a última hora. ¿No es cierto? Llegan tarde. Ah, llegué tarde por el tráfico. Y siempre hay tráfico. Entonces, yo no entiendo. No, correcto. Tendríamos que salir más temprano porque ya sabemos que es una condición usual el tráfico en nuestro país. Lamentablemente. ¿Qué ocurre? Si ustedes quieren que las muestras lleguen a tiempo, tienen que respetar los plazos. Si no, probablemente no lleguen a tiempo. Entonces, acá se trabaja con mucho cuidado esto. Por ejemplo, en este caso se entregaba la carga al stand el martes 15 de febrero porque la feria empezaba el 16. Entonces, el martes 15 se termina el armado del stand y se acomodan todos los productos para que el miércoles empiecen ustedes su feria temprano, tranquilos, contentos, sin estrés. El estrés es el martes. Le entregan las muestras, terminan el armado del stand, todo queda listo el martes. Hasta la tarde o la noche. No importa. Hasta la noche. Pero el martes queda listo. Eso es lo importante. Entonces, si le entregamos las muestras en el stand el martes y el proceso de aduanas toma 5 días, ¿cuándo le entregamos a la gente? El 10. Para que se lo entreguen el 15, yo se los tengo que dar el 10 o si puedo dárselos el 9 u 8. Así de simple. Si ustedes se demoran, miren cómo es una cadena, y las muestras se las entregamos el 11, ya no se las van a entregar el 15. Se las van a entregar el 16, que ya empezó la feria. Ojo. Y cada día es en su contra, porque la feria toma 3 días. Dura solo 3 días. Entonces, fecha de embarque y exportación de muestras es el 5. El tiempo de tránsito, con un flete más o menos económico hasta Dubái, porque es un flete caro por la distancia, y los tiempos es cerca de 4 días de tránsito. Porque además hay un cambio de hora, ya son 9 horas más que acá, entonces cuando acá está llegando el martes, allá ya es para miércoles. Entonces, si el cambio de hora sí nos afecta. Y como se trabaja con días hábiles, tenemos que trabajar un promedio de 4 días. Por ende, mientras lo exportamos y llega, nos toma más o menos 5 días. Entonces, no tendría que yo exportar el 5. Para que llegue el 10, o pónganle el 9, y haga su aduana hasta el 15, se los entreguen tranquilos. Si yo lo exporto el 5, necesitamos recibir las cargas. El 2. Para poder revisar, ver documentación, mejorar embalaje si fuera necesario mejorarlo. Preparar la carga, ingresarla y exportarla. Tengan en cuenta que no es un solo producto, no es un solo documento, y normalmente no es un solo expositor. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacerlo bien, porque si uno falla, así sea, en una coma, la aduana no lo deja pasar. Y los que trabajan con una aduana saben cómo es. Una letra, y es un problema. Entonces, hay que trabajar con mucho cuidado esto. Por ende, la lista final de lo que van a enviar, la entregan el lunes, el miércoles la carga, el sábado se embarca, llega el jueves, y el próximo martes se está entregando. Ese es el proceso, esos son los tiempos. Si ustedes se demoran el proceso, digamos que con nosotros nos podemos acomodar, y me la entregan el jueves, en vez del miércoles, vamos poniéndonos de acuerdo, se podría manejar. Pero, indefectiblemente, esto vuela el sábado. Es decir, si ustedes se demoraron con sus muestras, y no las tienen listas para que vuelen en esa fecha, ya van a salir tarde, y les va a costar más. Porque puede haber un flete más rápido, de tres días o de dos, pero te cuesta el doble. Entonces, no estamos optimizando. De acuerdo. En otras palabras, si a ustedes les toma 15 días hacer sus muestras, y las tienen que entregar el 2 de febrero, tendrán que hablar que el 15 de enero, como máximo, tienen que estar empezando a producir sus muestras. Y ese es el otro problema. Porque a veces vemos el cronograma y no nos olvidamos que hay un tiempo, un proceso de producción de muestras que es hacia atrás. Ojo, con este tipo de cronogramas nosotros entregamos a tiempo siempre. No hay problema. Los problemas se pueden suscitar cuando estamos fuera de plazos. Porque ahí es, bueno, vamos a ver qué pasa. Y reitero, esto se trabaja con antelación. Por ejemplo, para la Feria Anuga, que empieza el 7 de octubre, ya hemos pasado los cronogramas inicios de esta semana. Por lo tanto, hay tiempo suficiente para trabajar. No sé si llegan a observar bien el proceso. Si no se observa tan bien, no hay problema, porque este material ProPerú lo va a colgar y lo pueden observar. Pero es básicamente un proceso de una exportación de muestras para ferias que nosotros tenemos. Son cada uno de los pasos que en la empresa realizamos para poder exportar las muestras. Y lo compartimos para que ustedes entiendan cómo es. Y les pueda servir de guía para sus procesos propios. Acuérdense que a mí me gusta, hay una serie que me gusta. Se llama El Socio. Y que además ahí mencionan mucho este tipo de cosas. Hay tres cosas para que una empresa pueda funcionar. Producto, proceso y personas. Si tienen un buen producto, bueno, tendría que estar adaptado. Y ahí recién sería un buen producto. Lo otro es sus procesos. Si sus procesos son lentos, son ineficientes, van a perder plata. O no van a llegar a tiempo. Y la otra es las personas. Son realmente el recurso humano el que marca la diferencia. Entonces, esas tres variables, funcionando bien, empresa exitosa. Una funciona mal, estás como que cojo. Si funciona mal más de una, esa empresa va a quebrar. Tan sencillo como eso. O nunca va a ser exitosa. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Dígame. Un ratito le van a entregar el micrófono, creo. Los productos en la feria que nos ha señalado son, digamos, van a tener un internamiento definitivo o un internamiento temporal. Y, digamos, en el cronograma no está el retorno. Si los productos van a retornar. Correcto. Vamos por partes. Normalmente, el ingreso temporal con retorno posterior es un régimen aduanero que podemos utilizar. Pero, siempre y cuando el valor del producto lo amerite. Si usted va a enviar una maquinaria, porque exporta maquinaria, la muestra y la retorna. Y es, obviamente, el sistema que se va a utilizar. Pero, si va a enviar una muestra de alimentos que vale más caro, que le va a costar más caro el flete de retorno que lo que valen los alimentos, no tiene el menor sentido. Entonces, ahí no ingresamos con un régimen de ingreso temporal. Ingresamos con un régimen especial que es el régimen ferial, régimen de ferias. El cual, además, nos ayuda porque nos flexibiliza un poco los requisitos documentarios para que puedan ingresarse y exhibirse mejor. Por ejemplo, nos eliminan el requisito de la licencia del importador en el régimen ferial. Y eso es básico porque cuando hablamos de alimentos, por ejemplo, ni qué decir de alcoholes, las licencias importantísimas y las licencias no podrían ingresar. Entonces, nos flexibiliza un poco. El retorno se puede dar, reitero, siempre y cuando se ingrese como régimen de ingreso temporal. Y, segundo, si es que el valor lo amerita. Entonces, esta es la parte 1 del proceso. Acá, de repente, lo podemos ver mejor. Estamos todos los pasos desde la cotización y llegamos hasta informar la recepción y estado de la muestra. Tenemos la parte 2. Que se confirme el envío. Porque cuando recibes la muestra, a veces te dicen, te voy a enviar 10 kilos y resulta que eran 20. Entonces, hay que confirmar que 20 no cuestan igual que 10. Y la empresa tiene que estar de acuerdo con eso. A veces nos dicen, envíalo. Otras veces nos dicen, no, mira, saquemos un poquito. Depende de los presupuestos. Y seguimos hasta confirmar la entrega. Entonces, estos son más o menos los procesos. Luego tenemos la documentación. ¿De acuerdo? La documentación que se utiliza. Los documentos generales, o que en general se utilizan. Tenemos la declaración de aduanas, o aduanera de mercancía, que son documentos emitidos en el Perú. Los documentos de transporte, Airway B o BL. La guía de remisión, que creo que todos sabemos qué es. Y acá en el Perú sirve para traslado de carga e ingreso al terminal de aduanas o almacenamiento. Si no, no va a ingresar. Y la factura comercial definitiva. Ahí les hago una precisión. La factura comercial definitiva debe ir en qué idioma? ¿Inglés? ¿Español? ¿Quién me dice? Claro, si va a España me dirán español. Y es correcto. Si va a Estados Unidos me dirán inglés. El problema es que la aduana peruana podría solicitarla en español. Entonces nuestra recomendación es que pongamos el nombre del producto en español. Es flash inglés o viceversa. Entonces lo ponen en ambos idiomas. De tal manera que ya no generan ninguna duda. ¿De acuerdo? Luego el certificado de origen. Que lo emiten en la Cámara de Comercio, en la Sociedad Nacional de Industrias o en ADEX. Y que para casos de Estados Unidos o de Canadá no necesitan que se emita en ninguna institución. Ustedes descargan el formato y lo emiten en la empresa directamente. Es autocertificable. No cuesta nada. Lo emite, lo afirma el representante legal de la empresa y eso es suficiente. No necesitan que ninguna institución lo emita. Recuerden, Estados Unidos y Canadá es autocertificable. Luego tenemos los documentos exigidos según el tipo de producto. Donde está el sanitario, que lo emite DIGESA, que es para productos con proceso. Luego el fitosanitario, que lo emite SENASA, que es para productos de origen vegetal sin procesar. Luego tenemos el zoosanitario, que es de origen animal sin procesar. Lo emite de SENASA también. Luego tenemos el ESPECIES PROTEGIDAS, que antes lo daba INRENA, ahora lo da CERFOR. Tenemos el INC. Por ejemplo, ¿usted podría exportar al señor de Sipán? ¿Por qué? ¿No tiene comprador? No, no se podría, porque es un patrimonio cultural. Los patrimonios culturales no se pueden exportar. ¿De acuerdo? Y si van a exportar algo que sea una réplica de patrimonio cultural, por ejemplo hay réplica de los huaquitos, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Necesitan un permiso del INC que diga justamente que no es patrimonio. O sea, si no tiene, se lo podrían decomisar, porque no están seguros si es patrimonio o no. Entonces el INC presenta un certificado que descarta que sea patrimonio y con eso ustedes lo pueden exportar. Ese es el proceso. Y luego tenemos relaciones exteriores, que nos ha ayudado muchas veces, que es valija diplomática y otros. Esta es una factura pro forma, ojo, para envío de muestras sin valor comercial a través del sistema de courier o a veces a través del sistema de ferias que nosotros manejamos, no necesitamos una factura SUNAT. Cuando ustedes envíen algo por courier, no necesitan factura SUNAT si el valor es menor. Necesitan solamente una factura pro forma. La pueden hacer en un Word, en un Excel e imprimirla. Y con ello ustedes están cumpliendo toda la normativa. Ojo. Packing list, que es la lista de empaque, es el detalle de lo que están enviando. Cantidades unitarias, pesos netos, dimensiones, número de cajas, tipo de empaque, partida trancelaria, datos del shipper, del consignatario, etc. Mientras más información tenga es mejor. Le pueden agregar el número de registro al lado del producto. Excelente. Mientras más información ustedes puedan plantear es mejor. Porque el packing, la función justamente es hacer el detalle de la factura. Y para la feria también se necesita. De acuerdo. Estos son los certificados fitosanitarios. Estos son los que otorga SENASA, por ejemplo, para exportación de productos de origen vegetal sin procesamiento. Lo pueden ver. Esto es un ejemplo de registro sanitario de DIGESA. Cuando ustedes tienen la habilitación de su planta y cuando ustedes luego presentan su documentación, DIGESA les autoriza el registro sanitario. Estos son productos con proceso. Y con este registro sanitario ustedes pueden exportar. La diferencia entre el fitosanitario y el sanitario es que el fitosanitario se entrega por cada exportación. Inspeccionan, ven que la muestra se encuentra inocua y la exportas. La próxima lo vuelves a hacer. En cambio el sanitario te lo otorgan por un plazo determinado, por un periodo determinado de tiempo. Y todas las exportaciones que utilices durante ese periodo están cubiertas por el mismo registro. Es decir, lo vuelves a imprimir y lo vuelves a enviar nada más. Es otro proceso. La guía aérea es sencilla, ¿correcto? Yo creo que todos conocen. La guía aérea es el Air Reveal, es el documento de transporte aéreo. El BL o el conocimiento de embarque es el documento de transporte marítimo. Solo les mencionamos que también se puede utilizar guías hijas en el caso de envío de muestras vía courier. Y una guía hija son estas guías pequeñas que ustedes conocen. ¿De acuerdo? Que ustedes llenan a mano y que se llevan. Estas, curiosamente, ustedes dirán, esto es una guía. O un recibo, le dicen a veces. Pero no es eso, es una guía hija en realidad. Y estas guías hijas van todas consolidadas dentro de una guía aérea, una guía madre, bajo el nombre de courier pouch o courier bag. Entonces, todo va consolidado adentro. Esa es la operativa. Esta es una guía aérea, una Air Reveal, ya no una hija, sino una máster. Una guía madre, se le dice en español, o máster Air Reveal en inglés. ¿Correcto? Y acá es donde ya va la carga directamente. Cuando no usan guía hija, usan guía madre. Esta es la que probablemente conozcan más. Consolidación aérea de muestras. Nosotros, por ejemplo, para las ferias, tenemos un servicio que es especial, que es consolidar las muestras, bajamos costos, reducimos costos. En otras palabras, son cinco expositores. Y en vez de hacer una exportación por cada expositor y una importación por cada expositor, las consolidamos, lo embarcamos junto y lo desaduanamos junto. Ya lo entregamos para que ellos lo acomoden nada más. Entonces, eso les permite nuestro sistema, y es un sistema que nosotros creamos para la exportación de muestras de feria, porque hay el sistema de consolidación, pero no para ferias. Nosotros lo hemos creado. Ya hace más o menos 10 años que empecé a trabajar esto. Es un sistema que les permite ahorrar costos hasta un 40 o 50% sobre el costo que tendría de enviar a su despacho de manera independiente. Entonces, ya no solamente trabajamos los tiempos bien, sino que trabajamos los costos de manera eficiente. Y eso es algo a lo que deberíamos apuntar. Para esto es importante respetar los cronogramas, porque el día que no los respetamos, no hay nada de esto. Es un embarque independiente con el flete más caro. O sea, ahí es mucho más costoso. Otro tema importante. Las ferias normalmente son grandes. Y llegan mil, dos mil, tres mil despachos en un lapso de dos o tres días. O sea, es una cosa enorme. Y la distribución es compleja. Por eso es importante que las cajas, las cargas que ustedes envíen, estén adecuadamente rotuladas. ¿Por qué? Porque dirán, pero mi caja no debería perderse. No, no debería. Pero ayuda mucho cuando la caja está rotulada. Porque se han dado casos de que los operadores dentro, la feria misma se equivoca y entrega una caja en un estanque no debe. Se confunde. Alguien comete un error. En cambio, cuando está rotulada y bien rotulada con el nombre del expositor, con el número de estanque y una serie de información, es más difícil porque están leyendo la información. Dices, ¿qué hago entregando en un estanque 100 una caja que dice estanque 400? O sea, ellos mismos van a tener cuidado. Cuando no dice nada, podría cometerse el error. Entonces, ese es un ejemplo de un rotulado que utilizamos para la feria de Bruselas. El exportador, el nombre, la dirección, país de origen, si tuviera licencia en la Unión Europea o no. El nombre del expositor, que a veces es el mismo, a veces es otro. El número de hall y de stand, donde se va a presentar y exhibir la mercadería. En este caso, la feria es European Seafood Exposition y la dirección que es en Parcs Expositions, Disband de Bruxelles, Belgium. Entonces, luego tenemos pieza 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, para que sepan que son 10. Y la instrucción final, Dry Cargo, si es carga seca, si es un producto de animales vivos o algo vivo, Live Products, si es refrigerado, Chillet, que es más 2 o más 4 grados, o sea, fresco. Y Frozen, que es congelado, menos 18, menos 20 grados. Entonces, la instrucción, la que corresponda, se pone claramente en la caja. ¿Por qué? Porque, y eso es algo que les pongo al final, porque las ferias, si ustedes no lo han marcado claramente, dice, All parts are not very clearly, these labels will be considered as a cargo. O sea, ¿qué significa? Que las cajas que no estén marcadas de manera adecuada, se consideran como carga seca. Es decir, no van a ninguna cámara de refrigeración. Y si su producto necesitaba la cámara, pero no lo marcaron adecuadamente, va a cámara de carga seca y se va a malograr. También ha pasado. Ha pasado mil cosas en las ferias. Entonces, trabajemos con mucho cuidado nuestro rotulado. De acuerdo. Es un punto también importante. Entonces, hay otras cosas que se ven. Por ejemplo, el tratamiento de muestras refrigeradas y congeladas. Se trabaja bajo una logística de cadena de frío. Ustedes saben que las muestras para las ferias son enviadas por vía aérea, por los plazos que se manejan. Por ejemplo, en Dubái, un tránsito de 40 días es inviable para enviar una muestra. Además, un contenedor es muy grande. No es viable. Se maneja por vía aérea. Pero para que las muestras que son refrigeradas o congeladas, sobre todo, lleguen en buenas condiciones a una feria o a una exhibición, tienen que ser tratadas bajo logística de cadena de frío. ¿Cómo es esto? En una caja de tecnopor, tipo las que venden chupetes, pero más grandes, ¿no es cierto? Van a colocar los productos congelados, a veces con gel pack. O puede ir sin gel pack, pero le ponemos hielo seco, que es esa imagen que está ahí blanca. Hielo seco es un hielo sintético. No se derrite, se evapora. Cuando se evapora, se vuelve gas carbónico. La diferencia entre el hielo normal y el hielo sintético, que es el hielo seco, es que no solo no se derrite, sino que además el hielo seco dura hasta 48 horas, sin tanto problema, y adicionalmente a eso, la temperatura que llegas hasta menos 20, mientras que el hielo normal va a 0 grados. Entonces, la diferencia en la conservación es otra. El hielo seco, si ustedes lo agarran con la mano así, un ratito se van a quemar, se les pega en la mano. Se evapora, y es más, y bota humo, le echan agua y bota un montón de humo que parece que estuviera quemándose algo. O sea, hay mucha diferencia. Por eso se trabaja esto con hielo seco. Entonces, dentro de esta caja de Tecnopor van los productos congelados con el hielo seco encima, y esto se sella con una caja de cartón encima, para afinada, o una caja de cartón que se le envuelve con stress film, y de esta manera las muestras van selladas y protegidas para llegar en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque los aviones no tienen congeladores. Entonces, lo que los protege es este tipo de embalaje. Este es otro tipo de embalaje, este es para productos frescos, pueden verlo. Miren cómo los mangos se protege cada uno para que no se arañen, porque acá no lo hacemos en mercado interno, y ustedes ven que en el mercado a veces hay mangos que están todos arañados, o chancados, y dicen, no, mire, se ha chancado en el viaje. Bueno, hace tiempo que existe tecnología para que esto no ocurra. Solo que en el mercado interno nunca se hace. Pero para el mercado internacional sí se hace. Los mangos van en cajas adecuadas, con ventilación adecuada y protegidos, y así no se chancan, ni se arañan, ni se dañan. Eso significa generar valor agregado al producto. Acá hay, por ejemplo, algunas cajas como se embalan, les dije para las ferias, rotuladas, cerradas, embaladas con stress film. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que acá en Lima no llueve, en el mundo sí llueve, entonces en el patio de maniobras, cuando bajan las cajas y no están envueltas adecuadamente protegidas con el stress film, podría ser que les caiga agua y si sus cajas son de catálogos o de brochures, se temalagró la feria. Entonces son cosas que tenemos que tener muy presente. Acá hay otra, es la que tiene algo frágil, se la marca o se la rotula como frágil. ¿Ven? Más ejemplos. Así es como deben salir embaladas sus muestras. Así es como ustedes tienen que trabajar, independientemente que vayan a una feria, porque sus muestras son su carta de presentación. Si llegan deteriorados o maltratadas, no solo gastaron dinero por gusto, porque todo esto cuesta, sino que además no los van a ver bien. Pueden perder negocios por ello. Entonces esta es la feria de Dubai que le estábamos hablando. La feria de Dubai se da todos los años. Este es un ejemplo. Este año ha sido entre el 26 de febrero y 2 de marzo. En Dubai World Trade Center. ¿De acuerdo? ¿Qué les abre la feria de Dubai? Les abre un mercado para 800 millones de musulmanes. No es poca cosa. Les abre un mercado para... Hay tres tipos de países musulmanes. Los países musulmanes, por ejemplo, los que están en África, que son pobres, que están constantemente en guerras civiles y están pasando hambre, que esos no son los países que si bien es cierto tienen muchas cosas que hacer, hablando de negocios, no son los países a los que ustedes quieren dirigirse. Luego tenemos países de segundo mundo en pleno crecimiento, que son dicotómicos como nosotros, es decir, tienen gente con dinero y gente pobre. Ejemplo, Turquía, que sí es un mercado atractivo. Y luego tenemos los otros, que son más o menos su sueño, los países petroleros, que su problema es que no saben en qué gastar su plata. Entonces, esta feria nos abre ingreso a esos países. Si tienes un buen producto y lo trabajas bien, no muestro. Pero yo nunca he visto que esta feria, por ejemplo, haya ido una empresa peruana con un producto con valor agregado de, por ejemplo, tanto que se ha hablado de la quinoa y nuestra quinoa, un producto de quinoa, no quinoa suelta, sino con valor agregado, galletas de quinoa, lo que quieran, con certificación halal, que es la certificación religiosa musulmana. Halal no es lo que les va a pasar en su examen después, no, no, no. Es la certificación religiosa musulmana, en la cual ellos, la certificación dice que es un producto acto para consumo musulmán y que es bueno, porque halal significa bueno y haram significa malo. De acuerdo, entonces, esa certificación la pueden conseguir, se puede conseguir en Perú. Entonces, yo no entiendo por qué no la usamos a veces. Hasta kosher veo más, pero halal no. Yo no entiendo por qué no podemos vender un producto de quinoa de valor agregado, por ejemplo, con certificación halal, con lo cual ya estamos en posibilidad de vender ese mercado. No se hace. Y ni siquiera es tan costoso. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Es lo que les trato de decir. Que todavía estamos en pañales y que tenemos buenas posibilidades de avanzar. Esta es a Nuga que les estuve comentando y que les decía que probablemente este año yo esté allá. ¿De acuerdo? Es una feria muy importante, muy interesante. Es una gran feria. Es una gran oportunidad. Ojo, el día de hoy ya están confirmadas las 34 empresas peruanas que van a ir. O sea, ya se cerró. Entonces, es una feria que se tiene que trabajar con anticipación. Y cuando tengan el tamaño adecuado para ir a esta feria. Si son una empresa que no tiene el tamaño, no vayas. O sea, si tú calzas 38, no te pongas zapato 45 porque vas a parecer payaso. Ya es igualito. ¿De acuerdo? No lo hagan. Vayan cuando estemos en capacidad de ir. Si no, hay un montón de ferias más muy buenas que es de acuerdo a su capacidad. Esta feria dura 5 días. Se realiza en la ciudad de Colonia, Alemania. Y la feria tiene 11 pabellones. Cada pabellón les alberga más o menos un poco más de 500 expositores. Entonces, fíjense que acá nuestra feria más grande tiene como 500, 400 expositores. Ya. Para que lleguen a 6.000 ya se están dando cuenta más o menos que es 12 veces más grande en expositores. pero en extensión territorial hacer 11 pabellones todos construidos con calefacción, con aire acondicionado, con wifi, con todo. la feria debe ser más o menos unas 20 veces más grande que la que nosotros manejamos. Son 5 días para caminarla toda y si caminan bien la acaban. Si no, no la acaban. Y les hablo, reitero, para terminar la idea, cuando yo hablo de ferias, hablo de ferias profesionales donde van empresarios, van empresas y van empresarios a hacer negocios con los mejores productos con los que cuentan. No les hablo de ferias de pueblo donde van a comprar pan con chancho más amorra morada, ¿de acuerdo? Eso no, estamos hablando claramente de ferias profesionales donde el público en general no puede entrar, no lo dejan, no le venden entradas si no eres empresario. De eso estamos hablando. Summer Fancy Food que también me refería a ella, Summer Fancy Food les abre la puerta a la costa este de los Estados Unidos, abarca desde la parte norte de Canadá hasta la parte sur de la costa este que viene a ser el estado de Florida. Entonces, todo ese mercado es el que va a Boston, va a Baltimore, varios de esas zonas van para allá. Philadelphia, entonces estamos hablando de que medio de Estados Unidos se va acercando a esta feria. Es una feria que dura tres días, es una feria en la que participan 120 países. Es una gran feria. Entonces, hemos conversado, yo quiero consultarles si algunos de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que conversemos, si no conversamos de un par de ejemplos más. Aprovechamos de dejar siempre unos 15, 20 minutos para las preguntas. Buenos días, profesor. Muy buena exposición, lo felicito. en el caso de una empresa pequeña, que recién está empezando con el tema, un agricultor es de grano, ¿cómo se llama? De cacao. ¿Usted cuál de las ferias recomendaría? Una que recién va a hacer sus primeras visitas en ferias internacionales. Bueno, es un poco complicado porque son muchas ferias y habría que conocer tal vez un poco mejor sobre la empresa o el producto, certificaciones y otros. Pero en general, las podemos dividir en dos tipos. Las ferias especializadas, es decir, aquellas que son de cacao y chocolate puramente, y las ferias de alimentos y bebidas en general donde también hay cacao y chocolate. Entonces, ya habría que ver cuál es la intención y cuál es tu volumen de ventas o tu posible volumen de ventas, de producción, etc. Entonces, por ejemplo, ferias especializadas, está el salón de chocolate. Si es que tu intención es no solo vender cacao, sino luego producir chocolate o manteca de cacao al menos, es una buena posibilidad. Otra buena posibilidad es ferias grandes, pero que no son exageradamente grandes, como Biofac, o las Natural Expo East o Natural Expo West, Biofac en Alemania, Natural Expo East en Estados Unidos y Natural Expo West también, que son ferias, si es que tú tienes, por ejemplo, una certificación Fair Trade orgánica, muy buenas, porque son ferias que más buscan el tema orgánico natural, biocomercio. Entonces, también son buenas. Luego tenemos las otras de alimentos y bebidas en general, como estábamos hablando, Summer Fancy Food u otro tipo de estas ferias, según tú, posibilidad. Depende mucho de tu tamaño de mercado o tu tamaño de empresa con lo que puedas atender del mercado, las certificaciones que tengas, o sea, qué diferencia tienes, cuál es tu valor agregado, porque cacao pueden tener muchas, pero por qué te comprarían a ti, ¿no? Algún valor agregado tienen que tener y sobre ello, cuál es el mercado para el que has trabajado. O sea, tu certificación no vale para todo el mundo, vale para una zona. Si tú tienes USDA orgánico, significa que es una certificación orgánica para Estados Unidos. Por ende, tendríamos que apuntar a una feria de hemisferio norte. Si tienes otra, tendría que ser de repente Europa, sería europea o hasta asiática. Entonces, en función de eso podemos empezar a trabajar. Si no tienes ninguna, la chamba está. Busquemos primero dónde te podría ser más rentable para ti según tu volumen y la característica de tu producto. En función de eso, busquemos la certificación o el valor agregado para lo que ese mercado quiere y ya hemos, a la par, estamos viendo la feria en ese mercado. Entonces, ya trabajas con anticipación para cuál mercado vas a escoger. Porque el problema normalmente es que producimos y una vez que tenemos el producto en la mano decimos, ahora lo quiero vender a tal país. Y eso no funciona porque tal vez desde la producción usaste un abono o curaron el producto con un insumo no permitido en ese mercado y ya te cerraste la puerta sin saber. Entonces, o tu norma técnica no estaba de acuerdo a la norma de ese mercado, no había homologación. Entonces, en función de eso tendríamos que trabajar. Eso sería lo que habría que analizar un poquito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno. Les comento entonces un par de situaciones que han ocurrido en algunas ferias. Les comenté la señora de Dubái. ¿No? Les comento otra cosa que va muy de la mano con nuestra idiosincrasia, con la forma de cómo somos. Recuerdo el caso de una persona que quería participar en una feria en Florida, en Miami. Hay una buena feria en las Américas o Food and Beverage en las Américas que se realiza todos los años, si mal no recuerdo, son octubre, noviembre, en Miami, en Florida. Entonces, es una buena feria porque no es muy grande, no es muy cara y estás llevando productos y hay mucha gente que le interesan los productos de nuestras zonas. Entonces, es una feria bastante, bastante atractiva. Esta persona estaba participando en esa feria y ellos tenían ¿qué cosa? Paltas. Ellos exportaban paltas, pero no palta jaz, sino palta fuerte, que en lo personal me gusta más. De acuerdo, la palta fuerte, ustedes anden, el Perú, es una de las mejores del mundo. Entonces, ellos exportaban palta fuerte. Muy buen mercado para poder exportar palta fuerte y decidieron participar en la feria. Decidieron hacer todo por su cuenta. Era un, el dueño era una de estas personas que tenía ya muchos años encima, conocía su negocio, vendía palta acá, pero no era conocedor de mercados internacionales. Entonces, hay bastante diferencia. La diferencia es, es otra cosa. ¿Qué ocurre? Este señor dice, voy a participar, separa su stand, el stand les cuesta, creo que 1500 dólares, 1200 dólares, no es caro, es bastante asequible, y se para el stand y dice, voy a trabajar. Entonces, consigue un agente, un amigo suyo, le recomienda, otro amigo que tenía que trabajaba en un agente de aduanas, Custom Broker, en inglés, un agente de aduanas allá en los Estados Unidos. Y este señor, con su agente de aduanas de acá de Perú, normal, embarca una muestra de paltas, unas muestras de paltas para que lleguen a los Estados Unidos. Le sacó un agente de aduanas, entonces sí, porque ustedes saben que eso ni siquiera lo dejan salir, y se fue con todos sus documentos y llegó a los Estados Unidos. Llegó a los Estados Unidos y una vez que llegue el agente de aduanas, porque él tomó control de la operación, o sea, no su agente de aduanas, él se encargó de coordinar la parte de allá, porque decía que no quería que le ganen, entonces él lo hizo y le solicita, el Custom Broker americano le solicita FDA, Superior Notice del FDA. Y ahí sí lo hicieron entrar en trompo, porque el señor no tenía idea de lo que era FDA. Y es correcto, hay muchas empresas de acá que exportan a Estados Unidos y no saben lo que es FDA, envían muestras sin FDA. Es más, lo hacen muchas todos los tiempos por ser POS sin FDA. porque ser POS no les pide, vamos, Dios mío. Entonces, llegan las muestras, les piden el FDA y no tenían FDA. Les explico un poquito, el Prior Notice del FDA es una comunicación previa que se envía a través del sistema web del FDA al FDA americano diciéndole te va a llegar tantos productos de tal peso tal día en tal cantidad con este documento de embarque, con esta guía aérea o con este DBL. Entonces, ellos ya están notificados a priori para que lleguen los inspeccionan, levanten y se puedan entregar. La ley dice que si ustedes no envían esa notificación previa al FDA, ese producto va a ser incinerado o retornado. Complicado. De acuerdo. Y créanme una cosa, si hay una institución con la que ustedes no se quieren meter en el tema de comercio exterior con Estados Unidos es con el FDA. La aduana es buena gente, sanidad es buena gente, el FDA ese es el duro porque la aduana te da levante, la sanidad te da levante, pero si el FDA dice no, aún así los otros que están yendo de levante no levantan, es mandatorio, es durísimo. FDA significa Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Drogas y su función es controlar la seguridad de los Estados Unidos y la inocuidad, o sea, ellos son los que controlan el bioterrorismo. Entonces ya imagínense el nivel de exigencia y de dureza que tiene el FDA, o sea, hablemos claramente. Bueno, resulta que llega y le pidieron el Prior Notice, hacer la notificación previa, pero para mandar la notificación previa tú tienes que haber registrado tu planta primero, tener un código que se llama Food Facility Number, que es el código de FDA que tiene 11 dígitos. Entonces si tú no tienes la planta registrada no vas a poder nunca mandar el Prior Notice, o sea, una cosa lleva a la otra, es como habilitar tu planta, digamos. Ok, no lo había hecho obviamente, entonces cuando le requieren esto él no sabía y va y busca acá a la gente de aduanas y le dice oye, hazme un FDA y la gente de aduanas como la mayoría en el Perú no lo saben, no lo manejan y le dice no, nosotros no hacemos ese trabajo, esa es responsabilidad de usted. Empieza a ver y consigue un amigo, un conocido suyo que era ingeniero que conocía más o menos, no muy bien, pero más o menos el tema de FDA y le dice quiero que me hagas un Prior y le dice ok, pero para eso tengo que abrirte el registro, ¿ya? ¿Cuánto me cobras por el registro? Ah, bueno, 500 dólares, lo cual es excesivamente caro, nosotros cobramos 100, ¿de acuerdo? entonces 500 dólares le dice para abrirle el registro FDA y este, el señor discute, pelea con el otro y dice no es posible, es un escándalo, no, no lo tomó, entonces al día siguiente le vuelve a requerir el agente de aduanas de Estados Unidos y le dice mándame tú FDA porque si no esto lo van a quemar y me van a multar a mí, la multa cuando tú llegas y llegas un envío sin manifestar es 5000 dólares en Estados Unidos por el envío, entonces lo iban a multar con 5000 dólares al agente de aduana, durísimo, ¿qué pasa? le vuelve a requerir entonces él va y le dice a su amigo y le dice ¿sabes qué? mira, ayúdame y ya la carga llegó y necesito esto y el otro aprovechándose la situación algo que también es muy típico de nosotros en el Perú dice bueno, como ya llegó eso ya no cuesta igual eso es de urgencia y ese es otro proceso mentira, es mentira cuesta 700 entonces es peor todavía el señor se molesta pelea lo insulta se va requintando ¿no? ¿qué hago? entonces empezó a en la noche trabajando con su hijo que conocía conocía de sistemas empezaron a trabajar a ver qué hacían y encontraron un FDA en un PDF de otro producto pero que tenía toda la información entonces ¿qué hicieron? lo convirtieron en Word y le cambiaron los datos en el mismo formato de FDA lo volvieron a PDF y lo enviaron entonces le llegó a la gente de aduanas de Estados Unidos el cual dijo ok, ya yo te lo envié le dijo entonces le llegó a la gente de aduanas de los Estados Unidos y la gente de aduanas dice ah mira que me lo mandó que bueno lo imprimió lo llevó al a la aduana pues al FDA para que la autorice ¿qué es lo que ocurre? el FDA tiene abajo es muy seguro tiene un código de barras entonces ellos lo escanearon y salió exportación de mandarinas en el año 2007 y dice oye un ratito perdón ¿qué pasó acá? entonces a ver volvió a escanear y lo vuelven a escanear y volvió a salir lo mismo entonces no es cuestión de cambiar y el número de entry que decía no existía porque le cambiaron un entry pero le pusieron un entry que no existía o sea es muy peruano el tema muy asangaresco digamos ¿qué pasó? obviamente lo mira y le dice con esto no hago nada mira si yo reporto esto tienes un enorme problema porque a ti te pongo la multa de 5 mil dólares y te puedo cerrar la agencia puedes ir preso le dijo a la agente de donas por presentarme un documento falso y saben que en Estados Unidos eso sí ocurre ¿de acuerdo? entonces pero la gente el funcionario del FDA que era un latino como que lo conocía y se compadece y le dice mira yo no lo voy a reportar pero estas patas las quemo se acabó como que no me presentaron nada las quemaron y entonces el agente de donas vino realmente reventando de cólera y le dice su vida al señor por el teléfono y le dice falsificado que esto que el otro que ya tus patas las quemaron y yo sí te voy a reportar a la asociación de agentes de donas porque tú nos puedes estar enviando documentos falsos lo cual además es correcto tiene razón de gordo entonces pasó este señor obviamente ni viajó a los Estados Unidos su stand estuvo vacío sin nada sin nombre en la feria pérdida total y la institución que le vendió el stand ya no se lo vuelve a vender pues tampoco además porque no hay nada peor que dejar un stand vacío ni siquiera te presentas entonces fue una situación complicada una situación de pérdida una situación desagradable si este señor hubiera preguntado antes cuánto cuesta abrir el registro por ejemplo nosotros supongo que otros empresas también lo harán cuesta 100 dólares y en 48 horas te lo tengo listo y el prior notice bueno si sacas la operación conmigo es de cortesía si no te cuesta 30 dólares o 50 dólares o sea estamos hablando de que le hubiera costado con anticipación pónganle en el peor de los casos 150 dólares y en vez de hacer eso por no planificar por no averiguar perdió la feria perdió todo perdió el viaje perdió todito o sea no perdió menos de 5 mil o 10 mil dólares aparte de su imagen que es más costoso aún las citas con las empresas que estaban haciendo para que vean las paltas o sea un desastre total ¿por qué? por no trabajar con tiempo o sea fíjense como en comercio exterior que es una actividad eminentemente formal los costos se elevan desde casi nada hasta un montón con pérdidas totales por mal manejo de los tiempos y de la información entonces acá es sumamente crítico un manejo adecuado de tiempos de información y de todo entonces señores para reiterar mi compromiso con ProUnPerú es dentro de mis humildes posibilidades si yo puedo ayudo este es mi correo me pueden escribir si yo no estoy porque viajo regular lo puedo dirigir con alguna de las personas que los pueden ayudar y también con mi nombre Israel Sanguinetti me encuentran en Facebook o en LinkedIn y también a veces es más fácil una consulta a través de Inbox ¿de acuerdo? así que muchas gracias aplausos aplausos